No Como anda de llana Uy pensé que le iba a pegar Vean aquí está todo oscuro Hey chavalón No, mierda Ahí vienen atrás de mi Esta loca que se está cabrón ¿Me enoches? Vamos de aquí ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo videaje en el cual ahorita me encuentro en el centro de la ciudad de aquí de Guadalajara, Jalisco Son las 12 de la noche en punto Quiero creer yo O si no es que ya Falta dos minutos Para que se hagan las 12 de la noche Y bueno amigos Este ahorita Quise salir a estas horas Porque como ustedes saben Dejé de subir videos un tiempo O sea no dejar de subir videos Sino deje de subir videos muy muy seguido Como antes Eso es porque no tenía bici Pero como saben pues yo tengo bici Ya tenemos bici aquí en el canal La mamalona Y bueno amigos Eso quiere decir que voy a volver a subir videos como antes Yo solo Empecé a grabar yo solo de vez en cuando Como antes Van a volver los videos de antes Saliendo a las 3 de la mañana Con The Boom Videos así muy muy chidos como los de antes Reacciones de la gente ante mis trucos Y todo eso Así que amigos pues espero les guste este video Apoyen este video En este video voy a pedir 3 mil manita arriba Por lo que van a ver Los retos que voy a empezar a hacer como los videos de antes Y otra cosa amigos muy muy importante Es que ya salió la nueva merch De mi marca de ropa Rebel People Si señor por fin Y ahora salieron viseras Si amigos Como ven ahí les puse una bicicletita Y acá está lo de Rebel Obvio Y como ven Este tiene el este del cierre Eso quiere decir que Tiene también su este Su tapita aquí Y atrás dice Rebel People Ustedes están viendo fotos aquí Tienen un costo de 250 pesos Envíos a toda la república El envío te sale muy muy barato Y pues ya nada amigos Espero Apoyen la merch Muy pocas en existencia Entre las personas Aquí en la ciudad de Guadalajara Que te está apareciendo mi número telefónico Bueno no el mío El de la marca Para que vayan Y pues Manden mensaje por WhatsApp A ese número Así que una vez que ya sepan esto Pues empezamos con el video Que espero que salga muy bien Porque saben que Siempre salir de madrugada Es mucho mucho riesgo Y más cuando uno anda solo Pero pues Espero salga bien todo esto Así que empezamos con El videaje Y otra cosa amigos Recuerden Que este está haciendo El sorteo de las piezas Una vez que yo llegue a los 60.000 seguidores En mi cuenta de Instagram Este Se va a estar regalando Lo que se tenga que regalar Así que si todavía no siguen los pasos Pues aquí se estuvieron apareciendo Así que una vez que ya sepan esto Empezamos con El video Pura bajada Pura, pura Uy Vidrios Uff Aquí ya empieza el centro de Guadalajara amigos Aquí donde voy a empezar a grabar Bueno, donde estoy empezando a grabar Ya comienza El centro de la ciudad Es que pues que empiece El desmadre loco Lo voy a dar por acá Yo sé que por darle por aquí Está feo Pero pues No pasa nada hombre Bueno, esperemos que no pase nada Porque si pasa algo Pues ya me olvido madre Pero no Vean aquí está Feo Pero feo feo que está aquí Aquí En las mañanas Todo, todo esto que ven aquí Obviamente está todo cerrado Es pura comida china A lo que he visto Desayunos Rápidos Bueno, comida rápida en pocas palabras Bueno, ahora sí estoy en el mero mero centro de la ciudad Como ven Está todo, todo solo Pues ya van a ser las 12 de la noche creo Vamos a ver 11.49 Obviamente todavía hay restaurantes abiertos A punto de cerrar, obvio Para ser tarde Todavía hay gente aquí en el centro, eh O sea, no es la gran cosa que te digas Uff, que gente Pero Todavía hay movimiento Todo eso es lo que me Me refiero Bueno, he llegado ahorita a la catedral De la ciudad Bueno, de aquí del centro Uno de los templos más famosos de aquí de la ciudad Y bueno Y bueno De hecho aquí se casó Canelo, amigos Una vez que conozcan a Canelo Álvarez Obvio que lo deben de conocer Aquí se casó Aquí viene a J Balvin Este no sé quién más Bien, ahorita Estoy viendo al payaso eso aquí Yo no me ando con mi mamá ¿Qué huele? Huele amigo What the fuck Los malos de mi diles Que sí que yo te dije que sí fui Una corta cositas malos de mi diles Que sí que yo te dije que sí fui Cuando cerras a estas horas Y tú puedes escuchar Al Cartel de De Santa Me voy a bajar por aquí Wow Ah, le pegué al último escalón Y mi rin trasero está todo chueco Lo enrayé mal Lo arné mal Y No sé si se alcanza a apreciar, amigos Esta tostada de rin que traigo atrás Pero Sí aguanta, hombre Pero bueno Vamos a ver qué encontramos Por el rumbo de estas calles Vamos a ver aquí qué chou Bueno, aquí hay gente dormida Con todo este tipo de gente Te encuentras en las noches Obviamente hay gente que vive En las calles Y todo eso No sé si me alcanza a escuchar bien Espero que sí Pero bueno Como da de yanqui Vean, aquí hay otra Persona Qué mal plan, ¿no? Terminar así Pero pues Uno no sabe por qué la gente termina así Pero bueno Ahorita, como ven, está totalmente solo esto O sea, totalmente solo Así que Creo que aquí voy a iniciar Mi video O que dicen Sí, arre Vámonos de aquí Vamos a dar un tour Motivador Aquí para la racita Vean, aquí ahora sí ya se ve Bien, bien, bien solo En el centro de la ciudad Súper, solo Vamos a subir aquí Amigos, me subo la fuente 3.000 manitas arriba Vamos a calcularle Pensé que le iba a pegar Se va a pegar aquí Lo sé Aquí vamos a entrar, tío Vamos a entrar, tío No estoy solo con este show Vean, aquí está todo oscuro Oye, chaval Lo que no me gusta de salir a estas horas Es que como no cargo con herramienta O sea, si me llego a ponchar O falla algo de la bici Ya, valí madre O sea, literalmente no sé cómo la voy a hacer para regresarme Es por eso que les digo que apoyen mucho este video Oye, chaval Oye, chaval Uy Voy a regalar mi free coaster Porque vean Vean esto Un pedalazo completo Y eso está mal Pero bueno Me tomará una foto de la bici Sí Ah, mierda Pero así quedó Que se escucha Vean Así luce Todo esto solo, amigos Todo, todo esto Es el centro Ahí viene un chavo Y viene como alcoholizado Luego luego se ve Porque Voy a terminar de grabar Para acomodar bien las cámaras Porque de hecho ya habló a alguien Valió madre Me tengo que ir de aquí Me tengo que ir de aquí Así que, amigos Vámonos de aquí ¿Listo? Vamos a ir Ahí vienen atrás de mí Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Corre, corre Corre Vamos a ir No sé por dónde le voy a dar Estoy por acá Por allá Ay, güey Ah, la madre Amigos Ven, ven Ven, ven Ven, ven No, mami, no, mami Me tengo que ir, güey ¡Bestia! Mi net... Perdón, güey ¿Por qué me metí por aquí, güey? Ah, que está llorado, güey No me metes eso aquí Ah, no Ah, no Haberme metido aquí fue un gran error, güey Bueno, güey, así que no pasa nada Relajado Relajado, relajado, relajado Relajado Vean esto ¡Bestia loca! Que se está cabrón, güey Ah, la bestia Es que me metí a donde no era, güey Pero... Me tengo que ir de aquí A ver si... Me tengo que ir Pero... Vean con lo que uno se encuentra en las calles Buenas noches No tengo, señor Este... Ahorita ya... No sé ni qué... Pero... Creo que le voy a dar... A ver si me subo por ahí No sé a dónde me saqué Ese lugar Pero... Creo que no va a ser un lugar seguro Si me sale... Es que no sé ni qué... No sé ni qué estoy haciendo, güey, pero... ¡Ah! ¡Mierda! Ya se está terminando más, güey ¡Buenas! ¡Mierda! ¡Vámonos de aquí! ¡Mierda! ¡Ah! Amigos, me acabo de salvar No, amigos, es que un error la perra... ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡Ah, man! Fue un error... Haberme parado donde me paré... No me voy a ir por allá porque está bien feo... Pero me tengo que regresar por allá, huevo, güey... Estoy volviendo... A donde mismo... Eh... Hace rato no terminé... De explicar bien qué onda, amigos... Pero a lo que iba... Es que... Venía un chavo hacia mí... Después... Le habló a otro chavo... Bueno, hizo una señal... Y salió otro chavo... Y se empezaron a abrir... O sea... En vez de ir juntos, se empezaron a abrir, ¿sabes? No, esa madre a mí no me cuadró... Y dije, no, a veces me quieren asaltar... Luego, luego se vio... Este... No, amigos... Ahorita voy hacia donde... Los vi... ¡Ah, no! Es ese suyo, güey, güey... ¡Ah! Creo que lo estoy cagando... Mierda para allá, güey... ¡Ugh! Pero creo que... Irme de aquí... Echando al centro, güey... Porque... Están bien... Lo voy a dar por acá, güey... ¡Ah! Lo voy a dar por acá, güey... Vi a los chavos aquí... Y no sé si se alcanzó a grabar... ¡Sí se grabó! Espero que se haya grabado bien para meterle zoom y enseñárselos... Pero... ¡Oh! Siento bien objeto, güey... Súper objeto... Pero... Todo desde aquí, güey... Espérame... Esto se está abriendo... Solo... ¡Ah! Que no está aquí... ¡Uy, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por aquí? ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a subir al otro lado donde dice Guadalajara... Me voy a bajar de un 180... ¡Ah! Aquí ya me siento un poco más seguro, güey... ¡Ah! Tenía mucho sin sentir... Esa vibra, perdón, tan cabrona... De que te quieran asaltar... Y más a estas horas, tú solo... ¡Ah! ¡Está cabrón, güey! No, amigo, yo ya me voy de aquí de zona centro, porque eso está bien cabrón, güey... Andar uno solo grabando... Se siente bien culero, güey... Creo que todavía no termino de grabar todo el centro de la ciudad... Así que... Tengo que grabar bien esto... Para que sea un vídeo súper épico y motivador, ya se lo saben... Así que vamos a empezar... Así que por aquí vamos a subir estos escalones... Aquí ya estoy entrando a... Otra zona del centro... Aquí ya se convierte otra vez... En... ¡Zombie! O sea, en nada de gente... Nada, nada, nada... Ser honesto... Y siento que me la merezco... Condición... Me puedo dar por... Ahorita volteé hacia un carro... O sea... Hagan de cuenta que pasó un carro rojo... Este que... El que vieron ahorita... Y volteé... Y había una señora dentro del carro... Y se me quedó viendo... Así como que... Eh, güey... ¿Me quieres asaltar o qué onda? Y así como que... Me sentí como... Ladrón, güey... De haber pensado que la quise asaltar... Pobre señora... No, no, no... Me pegué... Esos güeyes... Parque Rojo... Sí señor... Es el Parque Rojo... Aquí hay un poco de gente... No tanto, pero... Más o menos, ¿saben? Vamos a ver si me sale un 180... Y después un 180 a Oppo... Ahora Oppo... ¡Woohoo! Ay, no, no, no... Está bien cerrado... ¡Oh! ¡Ah! Vamos a ir aquí... ¿Por qué voy por acá? Porque estoy en la avenida... Para empezar nomás... Eh, palé... Amigo... Vengo por una calle... Un poco más tranquila... Súper, súper tranquila... Bueno... Entre comillas... Pero bueno... Eh, se me trabó la cámara, güey... Es por eso que... Me la estoy acomodando nuevamente... Neta que te extraño un leve... Voy a poner... Una canción... Del babo... Siempre que salgan... A la... Una de la mañana... Pongan... El babo... Y así ya se van a sentir... Un poco más en casa... Porque si ponen... Cualquier otra... Música... Pues no, güey... Claro que no... En la madrugada... Es escuchar... El babo... Sí o sí... Súper... Antro... Con esperanza... Hacemos un barco... En esta velocidad... La primera... No puedo... No lo puedo... No... Cuarta... Es que hay mucho movimiento... Amigo... Cosas que ves... A las... Casi a la una de la mañana... Como que... Pasó algo... No sé que habrá pasado... Pero... Ni idea... Vean aquí... Ah... Quizás ya está feo... Estaban a subir los 180... A huevo... Se lo doy para acá... Cabra... 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 Uepa... No me ha salido... A ver... Vamos a ver si me sale aquí... El video... Aquí es un buen lugar... Para... Terminarlo... Uff... Amigos... Se ha llegado el fin de este video... Eh... La verdad que... Estar grabando... Por... La ciudad de noche... No lo recomiendo... Lo recomiendo... Cuando sales con amigos... Pero cuando sales tú solo... No... La verdad... No lo hagan... No lo hagan... La experiencia en las bicis... Que se puede escapar rápido... Y todo eso... Aún así te da miedo... Sabes... O sea... Por ejemplo... Yo ahorita que está fallando mi bici... O sea... Si está cabrón... Escaparte... Obviamente... Yo que ya le hallo... Pues no se me hace tan difícil... Pero pues... Alguien que no sepa... Imagínate... Todo lo que le puede pasar... Pero bueno amigos... Ahorita termina aquí... Vean... Aquí sigue siendo el centro de Guadalajara... Ahí va una patrulla... Pero de ahí en más... Pues sí está medio cañón... ¿No? Así que pues ya nada amigos... Espero les haya gustado este video... Yo sé que si les gustó... Yo sé que estuvo entretenido... Eh... Se extrañaba hacer este tipo de videos... Y va a haber... Ya hay videos así... Ya todos los videos van a ser... Recorriendo la ciudad... Bromas... Como antes... O sea... Ya el canal va a volver... Para terminar con el millón... Antes del año... Sí señor... Pero siempre y cuando ustedes apoyen el video... Haya comentarios positivos... Y para ello amigos... Para todos los que comenten aquí... Hashtag... Videomamalón... Así... Hashtag... Videomamalón... Corazoncito seguro por parte mía... A todos... Si hay mil comentarios... Esos mil comentarios... Van a tener corazoncito... De... Obviamente que tenga el hashtag... Videomamalón... Así que pues ya nada amigos... Espero les haya gustado este video... Gracias por ver el video... Gracias por acompañarme en esta aventura... Como vieron... Pues sí está medio cañón salir de noche... Pero pues ya nada... Espero les haya gustado... Ustedes van a decir... Ah... Ya va a terminar el video... Ok... Amigos... A mí me falta recorrer... De aquí a mi casa... Cosa que no grabo... Pero no me voy a quitar la cámara... Por si llega a pasar algo... Voy a grabar... Pero... O sea... Pónganse a pensar... O sea... Estoy diciendo esto para que apoyen el video... En verdad... O sea... Todavía... Ya terminó el video... Ya... Pero no amigos... Ahorita termino el video... Y todavía es... Llegar de aquí hasta mi casa... Que son como 7 kilómetros... Y vamos a ver que ya terminamos el video... Son las... 12.40... Así que pues ya nada amigos... En este video me intentaron asaltar... Estuvo cabrón... Super cabrón... Pero bueno... No pasó nada... Vámonos de aquí... Nos vemos en otro... Videaje... Oh la bestia... Que se escuchó, que se escuchó... Vámonos, vámonos... Vámonos...